¿Estás bien T-Mal? Banda ya estamos aquí listos para el primer hit, no no estamos listos pero pues estamos listos, puro flow y pues bueno tenemos que caminar aquí un ratito y pues primera bajada, ahí les va a hit 1 ¡Piu! ¡Piu! Banda ya está ¡Piu! 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 Yeah, Travis! En este segundo, estamos en un poco más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!